Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. En la mañana de hoy contamos con la colaboración de Faculta y vamos a hablar sobre integración de Agile y Change Management. Bueno, todos sabemos que durante las últimas décadas las organizaciones han buscado ese enfoque para integrar Change Management y Agile y han reforzado esa adopción y el uso de soluciones diseñadas de manera iterativa. Y para hablar sobre cómo vamos a desarrollar todas estas tácticas y todos estos planes específicos para poder lograr esta adopción, contamos hoy con Roberto Koenig, él es Managing Partner de Faculta. Roberto, muy buenos días. Susana, muy buen día, muchas gracias. Y buen día a todos. Bienvenidos a este webinar y tal y como nos explicaba Susana, el tema de hoy se vuelve un tema sumamente interesante porque vamos a estar hablando de el encuentro de dos mundos que se complementan, el entorno de desarrollo iterativo o mejor conocido como desarrollo ágil y la disciplina de impulsar el lado humano del cambio que conocemos como Change Management. Entonces, bienvenidos a este webinar. Es como siempre un gusto, un placer estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, para entrar en materia, veamos un poco el temario que tenemos organizado para hoy. Son básicamente tres partes. La parte más importante es la última y es donde vamos a pasar más tiempo. Primero vamos a repasar un poco ciertos fundamentos de Change Management y ciertos fundamentos de Agile. Después les voy a platicar un poco sobre un estudio que hicimos a fines del 2016 sobre Change Management tanto en Agile, en entornos de desarrollo ágiles o iterativos o también Change Management cuando nos movemos de un entorno de desarrollo clásico tradicional de cascada a un entorno de desarrollo iterativo. Y vamos a hablar finalmente de cómo integramos componentes de nuestra metodología y de nuestra manera de hacer Change Management a un entorno ágil. Antes de que comience, Roberto, discúlpame, recordar a todos los asistentes que mientras están escuchando tu presentación, pueden ir haciendo sus preguntas en el apartado de cuestiones y que al final vamos a retomar para contestar a todas ellas. Sí, excelente. Gracias, Susana. Así es. Por favor, vayan mandando sus preguntas y con mucho gusto al final trataremos de contestarlas. Muy bien. Continuando, repasemos un poco ciertos fundamentos. Primero, antes de entrar al tema en sí, quisiera hacerles una pequeña encuesta para lo cual les quiero pedir a todos ustedes participantes en este webinar que tomen su móvil o tomen algún navegador que tengan a la mano en su tablet o en su ordenador y vayan a la dirección que aparece arriba, que es polev, p-o-l-l-e-v.com barra faculta. Y ahí van a encontrar esta primera pregunta donde lo que les pedimos es que evalúen su propio nivel de entendimiento de Change Management y de Agile. Como pueden ver, en el eje de las 10 tenemos Change Management, en el eje de las X tenemos Agile y lo que quiero pedirles es que por favor evalúen dónde creen ustedes que se encuentra su nivel de conocimiento. Ahí tenemos ya las primeras dos respuestas. Muchas gracias. Y así van a ir apareciendo estos pequeños indicadores que nos van a ir dando una idea de dónde está nuestro auditorio. Gracias. 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 Pero tenemos un segundo grupo que está en la parte alta de entendimiento de Agile y de Change Management. Excelente. Muchas gracias. Y tenemos algunas otras encuestas más adelante, entonces les pido que mantengan su navegador abierto con PolyBee y les va a ir apareciendo automáticamente las siguientes preguntas. Muy bien. Entonces ahora lo que quiero pedirles es la misma pregunta, pero aplicada no a ustedes, sino a la organización donde ustedes colaboran o la organización con la que actualmente tienen alguna relación profesional. Entonces la pregunta sería la misma, pero ahora relativa a la organización. La organización donde ustedes colaboran o la organización con la que ustedes tienen relación. ¿Cómo se encuentra respecto al conocimiento y el dominio de estos dos temas? Change Management y Agile. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Pues como podemos ver aquí, la tendencia es un poco diferente y pareciera que la mayoría de las organizaciones tienen un nivel más bajo de entendimiento de ambos temas. Y creo que vamos a cubrir un poco el porqué de esto más adelante en este webinar, ¿no? Gracias, gracias por sus respuestas. Gracias. Bueno, continuando. Este es, como ustedes o muchos de ustedes conocen, este es lo que nosotros llamamos nuestra propuesta de valor unificada, ¿no? Cualquier proyecto, cualquier iniciativa siempre tiene un lado técnico y un lado humano, ¿no? Y normalmente, sobre todo las transiciones tradicionales en cascada, las representamos así, ¿verdad? Como el movernos de un estado actual a través de un estado de transición hacia un estado futuro. Y como sabemos, el lado técnico es el responsable de diseñar, desarrollar y entregar una solución, digamos, una nueva aplicación que genere órdenes de compra de forma automatizada o cualquier implementación de SAP o lo que ustedes, un nuevo proceso, inclusive, ¿verdad? Una fusión o un rediseño cultural de una empresa. Siempre tiene este lado técnico y desde luego está el lado humano que se encarga de trabajar en la aceptación, la adopción y el uso de las soluciones desarrolladas por la parte técnica, ¿no? Y es la suma de estas dos iniciativas las que nos da un proyecto exitoso. Entonces, esta propuesta unificada, la primera pregunta sería, ¿qué pasa cuando nos movemos al entorno ágil? Y la respuesta es muy simple, ¿no? Esta propuesta de valor sigue siendo la misma, aunque desde luego el cómo avanzamos hacia un estado futuro cambia radicalmente porque ahora, en lugar de tener un solo estado de transición y un estado futuro, tenemos iteraciones, ¿no? Entonces, tenemos distintas transiciones y distintos estados futuros intermedios donde vamos entregando las soluciones conforme nuestro esfuerzo de desarrollo en ágil avanza, ¿no? Y, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Tenemos un lado técnico y un lado humano y el lado humano, evidentemente, se tiene que encargar ahora de un desafío un poco diferente que es adopción y uso en cada iteración, no solo en el estado futuro final, sino en cada iteración. Y, bueno, otro de los fundamentos que conocemos es que es común que hablemos de cambios a nivel organizacional, un nuevo sistema desarrollado, una nueva implementación de alguna RP, lo que sea, pero, como sabemos, en realidad el cambio organizacional está compuesto de múltiples cambios individuales, donde Juan, María, Pedro, Raquel, Inés, tienen que, en lo individual, emprender sus propios caminos, emprender sus propios caminos de cómo hoy trabajan, cómo hoy hacen las cosas, hacia cómo las harán en un estado futuro. Entonces, finalmente, el cambio organizacional es el resultado de múltiples cambios individuales, ¿no? Y, como sabemos también, cuando el cambio es mal manejado, empezamos a perder colaboradores en el camino porque o simplemente no abandonan el estado actual y prefieren permanecer en lo conocido, en lo familiar, en lo que ya sabemos. O, inclusive, en algunos casos extremos, llegan al estado futuro y deciden volver a cómo hacíamos las cosas antes porque así es como las hemos hecho siempre y, pues, es lo más cómodo, lo más natural. En un entorno ágil, lo que sucede es que estos ciclos de descubrimiento, diseño, desarrollo e implementación se vuelven ciclos iterativos, ¿no? Lo que se conoce como sprints y tenemos liberaciones intermedias, resoluciones, ¿no? Que van avanzando a lo largo de todo el desarrollo y entre el estado actual y el estado futuro final, por llamarlo de alguna manera, tenemos múltiples transiciones y estados futuros intermedios, ¿no? El resultado de estas liberaciones de cada, al final de cada sprint, ¿no? Pero el desafío para cada uno de los individuos sigue siendo el mismo. Juan, María, Pedro, Raquel, tienen ahora que transicionar en cada ciclo iterativo, en cada sprint, ¿no? De cómo han hecho las cosas a cómo las tienen que hacer y eso se repite para cada uno de los ciclos de desarrollo iterativo hasta que llegamos al final del proyecto, ¿no? Y de la misma manera, si no aplicamos efectivamente gestión de cambio, vamos perdiendo colaboradores en el camino. Y aquí puede ser un resultado un poco más drástico todavía porque en cada iteración, ¿no? En cada nueva liberación podemos perder colaboradores y los vamos dejando atrás en el desarrollo de forma tal que esto se va acumulando y llegamos con muy poca gente subida al proyecto, ¿no? Este, en cada uno de los ciclos vamos perdiendo colaboradores, ¿no? Esto sería básicamente como un repaso de los fundamentos, ¿no? Vince Lombardi decía esto, ¿no? Los logros de una organización y ciertamente los logros de un equipo de fútbol, ya sea fútbol americano, fútbol, soccer, ¿no? Es el esfuerzo combinado de 11 jugadores que se coordinan en la cancha para lograr un resultado, ¿no? Y este, por otro lado, regresando a los fundamentos de Agil, ¿no? Agil o las metodologías de desarrollo iterativas, vamos a llamarlas así, en realidad existen desde hace cerca de 40 años. Pero fue en febrero del 2001 en Utah donde estas 17 personas cuyos nombres aparecen ahí se reúnen, todos ellos desarrolladores de software, convencidos de que se pueden descubrir e implementar mejores formas de desarrollar software y que con ello pueden también ayudar a todo mundo que desarrolla software a hacerlo de mejor manera, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el manifiesto ágil o el Haya al Manifesto, ¿no? Y el Haya al Manifesto es como una filosofía de desarrollo iterativo por ciclos, ¿no? Que tiene por un lado valores, ¿no? Y aquí presentamos estos cuatro valores del Haya al Manifesto, ¿no? Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcional por encima de una documentación completa, colaboración con el cliente sobre lo que sería negociar un contrato. Aquí es más importante centrarnos en lograr una efectiva colaboración con los clientes y no tanto un contrato bien negociado y responder al cambio por encima de seguir un plan. Y curiosamente estos valores en Haya al Manifesto tienen un equivalente o un paralelo en el mundo de Change Management, ¿no? Entonces, por ejemplo, este primer valor ágil de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas encuentra un paralelo en este valor que acabamos de explicar de las organizaciones que no cambian. Son los individuos los que lo hacen un individuo a la vez, ¿no? Software funcional por encima de una convención completa. Podríamos encontrar su equivalente en el mundo de Change Management centrado en la adopción y uso, ¿no? Si no enfocamos nuestro esfuerzo en lograr la adopción y uso por parte de los usuarios de la nueva solución, vamos a tener una excelente solución sin resultados. Colaboración con el cliente sobre la negociación de contrato equivale a los impactos a nivel individual, son los que importan y los que necesitan ser gestionados, ¿no? Lo importante en el mundo de Change Management, el valor equivalente es, tenemos que centrarnos en las transiciones individuales, ¿no? En cada individuo transitando de cómo hoy trabaja o cómo tiene que ir trabajando a lo largo de las liberaciones en el mundo ágil, ¿no? Y responder al cambio por encima de seguir un plan equivaldría a lograr un cambio individual exitoso, ¿no? Como la clave para lograr los resultados que buscamos, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay un paralelismo interesante entre los valores en Agile y los valores en Change Management, ¿no? Y por otro lado, hay 12 principios que se desprenden de este Agile Manifesto, ¿no? En estos no vamos a ir sobre todos, y curiosamente también hay principios equivalentes en Change Management. Al menos de estos 12 principios de Agile, en 10 encontramos equivalencia en el mundo de Change Management, ¿no? Que son los que vemos aquí, ¿no? Adopción y uso desde el principio, en todo momento, etcétera, etcétera. Y igual para estos segundos 6, en 4 de ellos encontramos equivalencias directas a estos principios de Agile, ¿no? Entonces, realmente, como podemos ver, el mundo de Change Management y el mundo de desarrollo en Agile no son ajenos uno del otro y hay muchas coincidencias, ¿no? Ahora vamos a pasar a este tema de nuestra investigación. A finales del 2016, como les comentaba al principio, hicimos una investigación sobre la interacción de Change Management en un entorno ágil y les voy a compartir algunos hallazgos interesantes, ¿no? El primero es que el documento lo construimos en dos partes. La parte número uno es cómo hacer Change Management en un entorno de desarrollo ágil y la parte dos del documento habla de cómo movernos de un entorno de desarrollo tradicional en cascada a un entorno de desarrollo ágil, ¿no? Y cómo hacer Gestión de Cambio para lograr una adecuada migración de un entorno de desarrollo tradicional a un entorno de desarrollo iterativo, ¿no? Bueno, este es un ejemplo del estudio, de cómo se ve el estudio. Es un estudio muy completo que realmente sumariza todos los hallazgos que obtuvimos, ¿no? Bueno, compartiendo algunos de ellos con ustedes. Primero, tipos de proyectos en los participantes en el estudio, ¿no? Que utilizan desarrollo en ágil. Como podemos ver, pues la gran mayoría tiene su énfasis o en 100% proyectos de TI o de IT y en algunos casos, aquí, bueno, la mayoría, pocos proyectos no IT o no TI van también ya poco a poco adoptando un modelo de desarrollo ágil y, bueno, hacia abajo, ¿no? Cada vez vemos menos participación de metodologías ágiles en proyectos que no son de IT, ¿no? Entonces, aquí lo primero que podríamos concluir es que por la naturaleza misma y el origen del manifiesto ágil, ¿no? En el entorno de desarrollo de software, hoy en día seguimos viendo que la gran mayoría de los proyectos donde se aplica ágil son proyectos relacionados con IT, ¿no? Y aquí me gustaría hacerles esta pregunta a ustedes, ¿no? En las organizaciones donde están ustedes colaborando hoy o con las que tienen relación profesional el día de hoy en qué tipos de proyectos se utiliza metodologías ágiles o metodologías ágiles, ¿no? Entonces, les pido que regresen a su navegador, por favor, y me ayuden contestando a esta pregunta, ¿no? Gracias. 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 Muy interesante. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, como podemos ver, la gran mayoría de los participantes no han adoptado todavía metodologías de desarrollo ágiles y tenemos un 10 por ciento que ya tiene al menos tenemos más de un 66 por ciento de la metodología adaptada en sus procesos de desarrollo. Y curiosamente no tenemos a nadie que esté usando el 100 por ciento de metodologías de desarrollo en Agile, ¿no? Gracias. Gracias por su participación. Y bueno, siguiendo con nuestro estudio, ¿no? Este es el perfil de los participantes. Tenemos todo tipo de sectores de actividad económica y como pueden ver, pues hay un porcentaje respetable, 20 por ciento de empresas muy grandes con más de 35 mil empleados y un 25 por ciento con menos de mil empleados. Y bueno, esto sería como un resumen de lo que cubre el estudio, ¿no? Esos son los temas cubiertos cuando hacemos Change Management en Agile, ¿no? Impacto, contribuyentes, obstáculos, las adaptaciones necesarias, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de Change Management para movernos de enfoques de desarrollo tradicionales a enfoques de desarrollo en Agile, estos son los temas que cubrimos, ¿no? Y vamos a cubrir algunos de ellos en este webinar, pero más importante, vamos a enfocarnos en cómo hacer Change Management en un entorno ágil o cómo adoptar la metodología de ProSight a entornos de desarrollo iterativos, ¿no? Entonces, primero, tomando las diez, lo que nosotros aquí definimos como las diez áreas de práctica de Change Management, ¿no? Aquí listamos lo que nosotros conocemos como los siete factores de éxito de cualquier iniciativa de gestión de cambio, que es un patrocinio efectivo, un enfoque estructurado, recursos necesarios, una integración exitosa con gestión de proyectos, una comunicación efectiva a lo largo del proyecto, un involucramiento temprano de gerentes y por gerentes aquí entendemos mandos medios, supervisores y gerentes, ¿no? Un involucramiento también de los empleados a lo largo del proyecto y agregamos tres elementos que es formación o capacitación, como aparece aquí, gestión de resistencia y reforzamiento, ¿no? Y sobre estas diez áreas vamos a hablar de qué retos se enfrentan los participantes en nuestro estudio a la hora de moverse al mundo ágil, ¿no? ¿Qué adaptaciones tuvieron que hacer y qué aprendieron o qué harían diferente la próxima vez, ¿no? Y todo esto lo que nos lleva es a una disciplina de gestión de cambio mejorada y optimizada, vamos a decirlo así, para esfuerzos ágiles, ¿no? Y otra vez hay toda una sección por cada uno de estos temas en nuestro estudio de mejores prácticas, ¿no? Y vamos a compartir algunos de los hallazgos como ustedes, ¿no? Primero, el enfoque en ágil, ¿no? Cuando hablamos sobre el impacto de la naturaleza iterativa del desarrollo de Agile, ¿no? En gestión de cambio, estos son los principales elementos que surgen, ¿no? Change Management se vuelve una disciplina iterativa. Los planes de Change Management se vuelven documentos vivos. Y es que a veces, ¿no? Entre los practitioners existe esta tendencia a desarrollar planes casi, casi grabados en piedra, ¿no? Para hacer Change Management según un proyecto. Y ahora eso desaparece totalmente y se vuelven documentos de trabajo vivos y que van sufriendo cambios en todo instante, en todo momento, ¿no? Algo muy interesante también es que el impacto en gestión de cambio implica en un entorno ágil o un entorno iterativo implica que se requiere más trabajo en un principio, sobre todo, más trabajo de involucramiento de los patrocinadores y más trabajo de comunicación. Y, claro, Change Management requiere que se realice en menos tiempo y a un ritmo más rápido, sobre todo cuando entramos, como vamos a ver más adelante, a temas de formación y creación de habilidad en cada release, en cada sprint, ¿no? Y lo que sobresala aquí es este tema de Change Management requiere más trabajo al inicio, más trabajo de involucramiento de los patrocinadores y más trabajo de comunicación y una comunicación más precisa y más consistente, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y la siguiente pregunta aquí es, ¿cuáles son los principales contribuidores del éxito cuando hacemos gestión de cambio en Agile? Y estas son las respuestas que obtuvimos, ¿no? La número uno es involucramiento temprano del Change Management, del Change Manager. Aquí hay menos tiempo para prepararnos para el cambio porque tenemos que estar listos para impulsar adopción y uso desde la primera liberación, desde el primer release, desde el final del primer sprint, y esto implica que necesitamos Change Practitioners, Change Management involucrados más temprano en el proyecto, ¿no? También, como mencionábamos, diseñar estrategias de comunicación mucho más consistentes, mucho más cuidadas en su lenguaje para no confundir a los usuarios a lo largo de las distintas liberaciones, ¿no? Involucramiento también más temprano y más activo de los líderes ejecutivos, de los patrocinadores, y algo muy importante también es logros tempranos, lograr y buscar que desde el primer sprint tengamos medidas de éxito claras, de adopción y uso, para que podamos ir publicando logros tempranos desde el primer release, ¿no? Desde la primera liberación. Aquí me gustaría regresar a la encuesta y hacerles esta pregunta, ¿no? En la experiencia de ustedes, ¿cuáles son los principales retos que han enfrentado al tener que tomar en cuenta la naturaleza iterativa de Agile en su trabajo de gestión de cambio? Y aquí me gustaría que, por favor, pongan en pocas palabras cuáles han sido estos principales retos, ¿no? Si pueden ponerlo en dos, tres palabras, en una oración corta, se los voy a agradecer mucho. ¿Cuáles son los principales retos que han ustedes enfrentado al tomar en cuenta la naturaleza iterativa de Agile, no? Jerarquía, cambiar el pensamiento, incredulidad. Hay mucha gente que no cree realmente en la efectividad de desarrollos ágiles, ¿no? Entonces, dedicación, qué interesante. Muchas gracias por lo que están compartiendo con nosotros. Formas, resistencia, dedicación, cuesta trabajo, miedo. Planificación, claro, ¿no? Desarrollar en Agile requiere mucha espontaneidad también, irónicamente, mucha planeación en cada ciclo de desarrollo, en cada iteración de desarrollo. Y me encanta también esto que ponen aquí de pensamiento, porque claramente aquí hay un reto de mindsets, ¿no? De mentalidades adecuadas o adaptadas a este entorno de trabajo, ¿no? Hoy vamos a hablar de un par de detalles interesantes al final, ¿no? Muchas gracias por compartir esto, muy interesante. Muy bien. Los obstáculos que consistentemente encontramos en las respuestas de los participantes en nuestro estudio fueron estos, ¿no? Falta de comprensión y apreciación de lo que es change management, ¿no? Otra vez, este valor de cómo impulsar adopción y uso a veces no es bien entendido. Algo muy interesante también es, al no hacer una buena migración de un entorno de desarrollo tradicional a un entorno de desarrollo iterativo, nos topamos con mucha más resistencia a Agile en sí mismo. Un alto volumen de cambios incrementales, ¿no? Los sprints se vuelven, de verdad, como una cascada, ¿no? Aumento el ritmo, claramente tenemos que ir más rápido y resistencia de los mandos medios. Al no entender qué es lo que está realmente sucediendo, ¿no? Y la predominante es esta que señalo aquí en rojo. Esta resistencia organizacional a moverse a un entorno de desarrollo iterativo. Muy bien. Las adaptaciones más grandes para incorporar Agile, ¿no? Aquí tenemos tres hallazgos que obtuvimos, ¿no? El primero es enfoque en gestión de cambio iterativo. Claro, tenemos que cambiar gestión de cambio y ahora hacerlo de manera iterativa. Tenemos que redefinir medidas de éxito. Ahora lo que nos vamos encontrando es que cada sprint, cada liberación, tiene que tener sus propias medidas de éxito. Y tenemos que tener esta capacidad de ser capaces de probar nuevos enfoques si es necesario en cada sprint, en cada liberación. Muy bien. ¿Qué haríamos diferente la próxima vez? Esa es la respuesta, las respuestas que obtuvimos a esta pregunta de qué harías diferente la próxima vez. Y curiosamente, ¿no? Encontramos aquí cosas como educar a la organización en Agile. Otra vez, si esta migración de cascada a un entorno de desarrollo iterativo no se hace adecuadamente, no se entiende el valor de Agile. Y lo primero que los participantes nos dicen que harían diferentes es cómo educar mejor a la organización en este tema de Agile. Involucrar más efectivamente a los patrocinadores. Como todos sabemos, el patrocinador es la causa número uno de éxito o fracaso de cualquier instituto de cambio. Y esta no es la excepción. Cuando desarrollamos en Agile, también necesitamos patrocinadores activos a lo largo del proyecto. Y un involucramiento más frecuente y más desde el inicio del equipo de proyecto. Esas son las principales respuestas que obtuvimos a esta pregunta de qué haríamos diferente. Muy bien. Entonces, bueno, concluyendo un poco, ¿no? Los principales retos que encontramos respecto al enfoque de Change Management, ¿no? Este, son estos, ¿no? Y que están ahí listados. Y las adaptaciones más importantes es alinear nuestros esfuerzos de gestión de cambio con las fechas de entrega, con las fechas de liberación de cada sprint, de cada funcionalidad nueva, ¿no? Tenemos que tener esta capacidad de hacer estructuras o de hacer planes distintos en función de cada sprint. No podemos repetir la misma receta en cada sprint, ¿no? Y tenemos que reevaluar constantemente el éxito de lo que estamos liberando, ¿no? Y qué haríamos de forma diferente. Aumentar el entrenamiento en ágil, comenzar antes, este, perder menos tiempo en el detalle y enfocarnos más en los resultados que buscamos, ¿no? Y ser más selectivos en lo que seleccionamos como actividades de gestión de cambio a utilizar, ¿no? Y en cuanto a la integración de Change Management y Project Management, ¿no? El principal reto que encontramos aquí es que el equipo de proyectos muchas veces estaba ausente en los proyectos desarrollados en ágil, ¿no? Y claramente las adaptaciones más importantes es aumentar la comunicación entre el equipo de gestión de cambio y el equipo de proyecto para mantener al equipo de proyecto involucrado, ¿no? Necesitamos también generar más colaboración con el equipo de gestión de proyecto y propiciar una autonomía individual, pero centrada en la colaboración, ¿no? ¿Y qué haríamos de forma diferente? Integrar antes y proporcionar capacitación en gestión de cambio. Muy bien. Vamos ahora a entrar en el enfoque, ¿no? Nuestro enfoque y cómo manejaríamos los componentes más importantes de gestión de cambio en un entorno ágil, ¿no? Y el primero que vamos a hablar aquí es Atkar. ¿Qué sucede con Atkar en Agile, no? Y primero, repasando un poco, sobre todo para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con Atkar. Atkar, como saben, es un modelo de cambio individual que representa los cinco pasos o las cinco fases por las que todos los individuos transicionamos durante un cambio, ¿no? Y Atkar significa awareness, conciencia, conciencia de qué, de la necesidad del cambio, por qué es necesario el cambio, por qué estamos haciendo el cambio. Deseo es el compromiso que tomamos de ser parte de y apoyar un cambio. Knowledge es el conocimiento que requerimos sobre cómo cambiar exitosamente. Ability es lo que tenemos que hacer para llevar ese conocimiento a la práctica y volverlo a un comportamiento necesario para que el cambio tenga éxito. Y reinforcement no son más que las actividades necesarias para que la nueva forma en la que yo hago algo se vuelva la nueva manera en la que lo hago, ¿no? Y no una moda pasajera, sino algo que sostenga el cambio en sí mismo, ¿no? Esto sería como nuestro resumen de Atkar. Y, como saben, Atkar requiere ciertas respuestas, ¿no? El por qué, el por qué ahora, qué pasa si no, para contestar el awareness, qué hay para mí, para motivar el deseo, ¿no? Qué necesito saber durante y qué necesito saber después para hacer de ese cambio un cambio exitoso, qué habilidades requiero para cerrar la brecha entre mi entendimiento y mi capacidad de llevarlo a la práctica, ¿no? Y qué mecanismos tengo que implementar para que el cambio se sostenga, ¿no? Y sabemos también, los que conocemos a Atkar a detalle, que cuando creamos awareness, escuchamos en las personas impactadas por el cambio, entiendo por qué estamos haciendo este cambio, cuando tenemos éxito en el trabajar en el deseo de los impactados por el cambio, escuchamos cosas como, he decidido ser parte de este cambio, quiero participar y estoy comprometido con él, cuando trabajamos adecuadamente el knowledge, ¿no? Escuchamos cosas como, sé perfectamente bien cómo hacerlo, cuando trabajamos adecuadamente la ability, escuchamos cosas como, soy capaz de trabajar muy bien de esta nueva manera, y el reforzamiento se manifiesta exitosamente cuando la gente dice, voy a continuar haciéndolo de esta forma, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo apoyamos las transiciones ideales en un entorno de cambio incremental o iterativo o agile desde la perspectiva de ADCAR, ¿no? Y esta sería la respuesta. Ahora lo que tenemos que hacer es partir ADCAR en dos y trabajar ADCAR a nivel de la iniciativa completa y trabajar ADCAR a nivel de cada ciclo, de cada ciclo de liberación, ¿no? Y como podemos ver, a nivel de iniciativa, el énfasis mayor está en el awareness y desire, el por qué estamos lanzando este proyecto, qué busca este proyecto, y tratar de lograr que todas las personas impactadas por este cambio tomen a nivel iniciativa su decisión de ser parte del cambio. Hay muy poco de awareness y de desire a nivel de cada sprint, de cada liberación. Sin embargo, esto se invierte con el tema de knowledge y ability, ¿no? Hay realmente poco trabajo en knowledge y ability a nivel de la iniciativa completa y hay mucho trabajo de knowledge y ability a nivel de cada sprint de liberación. Y esto en el último elemento de ADCAR se nivela, ¿no? Y hay casi, casi un equivalente de trabajo, de reinforcement o de refuerzo a nivel iniciativa completa y a nivel de cada sprint. Entonces, así es como se separa el esfuerzo de ADCAR en un entorno de desarrollo ágil entre la capa de la iniciativa completa y la capa de cada liberación o cada release, ¿no? De cada sprint. ¿Y cómo se conecta esto con las fases de desarrollo de un proyecto, no? Esta sería como una fase tradicional de desarrollo en cascada, ¿no? Donde vamos de planeación, descubrimiento, diseño, desarrollo, implementación y sostenimiento, ¿no? Y como sabemos, esta A, que no es la A de awareness, sino la A de ability, debe de coincidir con el Go Live de nuestro proyecto y normalmente trabajamos hacia atrás los hitos de ADCAR, ¿no? Donde vamos sincronizando el awareness y el desire y el knowledge de las poblaciones impactadas por el cambio con las distintas fases del proyecto y finalmente post-Go Live trabajamos en el reinforcement, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos esto mismo en Agile, en desarrollos iterativos, no? Aquí, otra vez, ¿no? Dividimos el nivel, a nivel de proyecto o de iniciativa y a nivel de cada sprint y como vamos a ver, ¿no? Awareness y desire se vuelven los componentes críticos a nivel proyecto y knowledge y ability se vuelven los componentes críticos de cada sprint. Eso no quiere decir que no tengamos que tocar awareness y desire y reinforcement en cada sprint, sin embargo, los componentes críticos de ADCAR en cada sprint son knowledge y ability. Y, desde luego, a nivel proyecto, una vez que se libera el proyecto, tenemos que trabajar en el reinforcement para lograr el sostenimiento, ¿no? Este es un resumen de ADCAR aplicado al nivel del sprint o el release o la liberación a nivel del proyecto y a nivel de Agile como un enfoque de desarrollo en la organización y claramente tenemos que construir o habilitar el ADCAR de todas las personas involucradas en cada uno de estos niveles, ¿no? Tenemos que asegurarnos que hay ADCAR positivo, por llamarlo de alguna manera, a nivel de cada release. Hay un ADCAR positivo a nivel del proyecto completo del que estamos hablando y también existe un ADCAR de por qué y qué hay para mí y qué tengo que hacer para ser exitoso en una organización que desarrolla ahora o con metodologías ágiles, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con los cinco planes de gestión de cambio que cubrimos en nuestra metodología en un entorno ágil, ¿no? Como saben, la metodología PROSAI habla de cinco planes, el plan de ruta del patrocinador que describe las acciones requeridas por parte de los líderes para ser buenos sponsors, un plan de comunicación que se centra en audiencias correctas, mensajes correctas, tiempos correctos, emisores correctos y medios correctos, un plan de coaching que habla de mandos medios, gerentes, supervisores, siendo buenos agentes de cambio y acompañando a sus colaboradores durante el proceso de cambio, ¿no? hablamos de un plan de formación, de un plan de capacitación que desarrolla habilidades, da los conocimientos y los convierte en habilidades para ser efectivos durante y después del cambio y un plan de manejo de resistencia que simple y sencillamente busca prevenir y proactiva y reactivamente si es necesario hacer frente a la resistencia que se nos va presentando a lo largo del proyecto, ¿no? Estos son los cinco planes de nuestra metodología y la pregunta aquí sería ¿qué pasa con estos cinco planes en un entorno ágil? Antes nada más les recuerdo que cada uno de estos planes tiene una conexión directa con AdGard, como vemos aquí y que por ejemplo, si queremos construir awareness, tenemos que echar mano a un plan de sponsorship, un plan de ruta del patrocinador, un plan de comunicación, un plan de trabajar con los mandos medios, si necesitamos construir design, necesitamos echar mano de un plan de sponsorship, un plan de coaching, un plan de manejo de resistencia y así, ¿no? El valor de cruzar estos dos componentes, el cambio individual y los planes de cambio organizacionales es que nos dan una receta casi casi infalible para impulsar adopción y uso en base a estos cinco planes, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llevamos esto a un entorno ágil? Otra vez, ¿no? El primer desafío aquí es que tenemos que dividir estos cinco planes entre dos capas, ¿no? La capa del proyecto y la capa de cada liberación, de cada release, de cada sprint, y claramente, como lo vimos hace unos momentos en otra diapositiva, en un entorno de desarrollo ágil requerimos más trabajo del patrocinador al inicio para impulsar el proyecto completo, requerimos un trabajo de comunicación equivalente a nivel del proyecto completo y a nivel de cada liberación o de cada release, requerimos más trabajo de los mandos medios en cada release que vamos entregando y requerimos mucho más trabajo de formación y un esfuerzo equivalente de manejo de resistencia a lo largo de todo el proyecto y a lo largo de cada sprint. En cascada, normalmente así es como ligamos estas cinco actividades, ¿no? Un plan de comunicación a lo largo de todo el proyecto con mucho énfasis al principio, un plan de ruta del patrocinador que tiene mucho énfasis al principio y énfasis al final, un plan de coaching que cubre todas las etapas del proyecto, un plan de formación que se centra básicamente en construir knowledge y ability para estar listos a la hora de liberar la solución y un plan de gestión de resistencia que está presente prácticamente en todas las fases del proyecto. ¿Qué pasa cuando esto lo llevamos a ágil dividiendo estas actividades entre nuestra iniciativa o nuestro proyecto y a nivel de sprint, ¿no? Como podemos ver a nivel de iniciativa la comunicación es clave, el patrocinio o la actividad de nuestro patrocinador es clave y la gestión de resistencia es clave, pero tenemos que enfatizar a nivel de cada sprint también la comunicación mucho más el trabajo con los mandos medios, mucho más el trabajo de formación y un poco de gestión de resistencia en cada sprint donde vamos repitiendo esto para cada liberación, para cada release. Y tratando de hacer un resumen de qué sucede con cada uno de estos cinco planes, ¿no? las adaptaciones más importantes a nivel de patrocinio es que necesitamos un patrocinador más activo durante las distintas fases del proyecto y más importante todavía y eso lo mencionaban ustedes en los retos que encuentran, cómo construir en un patrocinador esta mentalidad ágil, asegurándonos que el patrocinador entienda y adopte verdaderamente la metodología de desarrollo ágil, ¿no? Para lo cual hay que educarlo y hay que mejorar la precisión en el involucramiento que el sponsor tiene a lo largo del proyecto, ¿no? Retos, adaptaciones y qué hacer de forma diferente dentro del tema de comunicación. Aquí hay dos aprendizajes clave, comunicar con mayor frecuencia y comunicar con mayor precisión. Tenemos que ser muy cuidadosos de utilizar un lenguaje consistente a lo largo de cada liberación de cada sprint para no confundir a nuestras audiencias impactadas. A nivel de coaching, nos trae retos, adaptaciones y qué hacer de forma diferente. Estos son los hallazgos más relevantes, ¿no? Más comunicación individual con los gerentes y normalmente para un gerente de un mando medio el entorno de desarrollo ágil se vuelve un desafío más grande porque requiere mayor presencia del manager con su gente a lo largo de cada sprint y eso es más tiempo y más recursos que requiere nuestro mando medio para ser efectivo en este entorno de desarrollo, ¿no? A nivel de formación, retos, adaptaciones y cosas que se tienen que hacer de manera diferente, ¿no? Aquí lo que vemos es formación más enfocada, más concisa a lo largo de cada sprint, ¿no? Y necesitamos ir desarrollando maneras de producir formación justo a tiempo que se libere previo a la liberación de cada solución intermedia, ¿no? En nuestro plan de desarrollo iterativo y la gestión de resistencia, igual retos, adaptaciones y cosas que haríamos diferentes. Como podemos ver, la comunicación es muy importante para disipar mitos, ¿no? Mitos como ya llegaron los robots y nos van a desplazar totalmente, ya no vamos a tener trabajo porque los robots van a hacer todo nuestro trabajo, ¿no? Y hay que, no podemos perder tiempo, tenemos que ir a enfocarnos en las fuentes clave de resistencia, ¿no? Y fallar rápidamente para aprender más rápido. Esto es sumamente interesante porque, como ustedes saben, en entornos de desarrollo ágil lo que buscamos es equivocarnos lo más rápidamente posible para aprender lo más rápidamente posible y poder hacerlo de manera diferente y mejor en la próxima iteración. Y esto genera un cambio de paradigma en la manera en la que gestionamos la resistencia porque ahora estamos buscando equivocarnos si es necesario para aprender de este error y construir las siguientes iteraciones en base al aprendizaje que obtuvimos de lo anterior. Y esto en sí mismo es un cambio fundamental en la filosofía, ¿no? Y bueno, y finalmente, ¿qué pasa con los roles? Como ustedes saben, gestión de cambio tiene que seguir forzosamente un enfoque holístico. Todo mundo en la organización tiene un rol que desempeñar a lo largo de un proyecto de cambio y en Agile esto no es diferente pero hay que adaptarlo de alguna manera, ¿no? Si viéramos la pirámide organizacional partiendo de líderes ejecutivos, nuestros agentes de cambio, los integrantes del equipo de proyecto, nuestros mandos medios y nuestros empleados de primera línea, ¿no? Tradicionalmente sabemos lo que tienen que hacer. Un líder ejecutivo tiene que ser un patrocinador efectivo a través de estas competencias que conocemos como ABC. Los practitioners tienen que ser hábiles en estructurar y empoderar a otros para aplicar una metodología e impulsar el cambio, ¿no? El equipo del proyecto debe diseñar y desarrollar teniendo adopción y uso en mente. Los mandos medios se vuelven coaches, agentes de cambio efectivos, inspirando y acompañando a su gente durante los cambios a través de cinco competencias que conocemos como las competencias Clark. Y los empleados de primera línea pues les toca participar, adoptar y usar el cambio, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos movemos a un entorno ágil que simplemente hay que adaptar un poco estos roles, ¿no? Aquí el sponsor ahora tiene verdaderamente dos roles, ¿no? Patrocinar el entorno de desarrollo ágil y al mismo tiempo patrocinar cada proyecto que se va desarrollando en ese entorno de desarrollo ágil, ¿no? Y eso implica un líder que requiere más precisión, más eficiencia en su rol como sponsor, el change practitioner tiene que volverse flexible porque cada iteración va a requerir de una estrategia de change management un poco diferente, entonces nuestro practitioner ahora tiene que tener esta capacidad de construir planes de forma más rápida y de forma más flexible para ser efectivo y no dejar atrás adopción y uso en cada liberación. El equipo de proyecto tiene que aprender a colaborar con mayor autonomía pero al mismo tiempo tiene que integrar de forma más intensa sus actividades. Los mandos medios tienen que evaluar sus necesidades cara a cara con su gente en cada liberación y acompañar a su gente asegurándose que van adquiriendo los conocimientos y habilidades necesarias en cada sprint y bueno finalmente todo esto lo que logra es un compromiso menos formal pero más efectivo de nuestros colaboradores a lo largo de los distintos sprints que vamos liberando. Muy bien y ahora aparece este nuevo rol del practitioner de Agile que debe de asegurarse que Agile se aplique efectivamente en la organización y que todos los demás roles están en sincronía con este nuevo entorno de desarrollo en Agile. Muy bien este es el resumen de lo que cubrimos hoy nos quedan unos cuantos minutos para contestar algunas preguntas antes de despedirme o de pasar a las preguntas quisiera nada más hacer dos anuncios parroquiales el primero es pedirles por favor que compartan su dirección de email y a vuelta de correo les vamos a hacer llegar una copia de esta presentación y un resumen ejecutivo de nuestro estudio de Change Management en Agile por favor háganos llegar sus direcciones de correo electrónico para que podamos compartir con ustedes este material y por último quisiera cerrar con dos breves anuncios el primero es si alguno de ustedes está interesado en conocer más sobre nuestra metodología de Change Management y cómo aplicarla en su organización tenemos aquí en Madrid programado el 26 al 28 de noviembre nuestra siguiente certificación es un plan de tres días es un programa de tres días donde compartimos con ustedes lo que hemos aprendido en 22 años de investigación en mejores prácticas y también tenemos aquí en Madrid programado el 22 de octubre un taller de integración de Agile Change Management donde todo esto que cubrimos brevemente en estos 58 minutos lo pueden vivir a detalle y poner en práctica para ser efectivos en empezar a aplicar gestión de cambio en sus proyectos que están desarrollando con metodologías iterativas muy bien y con esto regreso bueno antes que nada les agradezco su participación el día hoy y regreso el micrófono a Susana para que nos comparta sus preguntas muchísimas gracias Roberto nos hemos quedado sin tiempo para las preguntas pero comentar a todos los asistentes que tanto por medio de facultad como has comentado pueden dejar sus mails tanto por vía del observatorio de recursos humanos para cualquier tipo de duda estamos a su disposición agradecer a faculta todo el equipo y a ti personalmente Roberto que hayáis compartido todo este contenido tan interesante y que nos lleva hacia el cambio a todos y a todos los asistentes que han sido muchos los que nos han acompañado esta mañana en el webinar muchísimas gracias y en los próximos días nos pondremos en contacto para enviarles tanto la presentación como un artículo relacionado con el estudio muy bien pues muchas gracias a todos y que tengan muy buen día muchas gracias y buenos días